El repositorio digital es una gran herramienta para la difusión del conocimiento. En ese sentido es un hecho histórico que nuestra universidad en el día de la fecha haya lanzado oficialmente su repositorio digital institucional, que además es una herramienta que está sentada en una normativa que se aprobó en septiembre del año pasado, que es la política institucional de acceso abierto. Es decir, la política que define cómo se publica, cómo se pone a disposición de la sociedad en general de manera libre y gratuita, la producción científico-tecnológica de la universidad, la producción académica, la producción institucional. Es decir, nos da un marco para saber cómo trabajar en la publicación de cada cosa que hacemos dentro de la universidad y que es financiada con fondos públicos. ¿Cómo pueden acceder las personas a este repositorio y qué se van a encontrar en este lugar? Bueno, el repositorio, como es de acceso libre y gratuito, se accede a través de una dirección web, lo que comúnmente se conoce como URL, que en este caso el nombre asignado por la universidad es repodigital.unrc.edu.ar y a partir de allí se van a encontrar con un buscador que permite buscar producciones de manera general, por título, por fecha, por autor, por unidad académica. Y la idea es que un repositorio digital vendría a ser como una biblioteca virtual de la universidad en donde a medida que se van agregando nuevas producciones, nuevas publicaciones, nuevos libros, nuevas tesis, nuevos artículos, nuevos materiales de docencia, aparezcan ya disponibles para que cualquier usuario que busca esa información la pueda encontrar rápidamente. ¿Cómo manejan el tema de los derechos de autor, aquellas cuestiones legales dentro del repositorio? Bueno, el repositorio lo que hace es utilizar el mecanismo de licenciamiento y licenciación de derechos que fue aprobado en la política institucional de acceso abierto. Lo que dice esa política es que todos los docentes, no docentes, estudiantes, becarios, todo aquel que trabaja en la universidad, que estudia o que produce conocimiento en la universidad, tiene la obligación de cederle a la universidad su producción de forma no exclusiva, es decir, la puede publicar donde quiera, pero de manera irrevocable y universal, es decir, para siempre y para acceso libre, reservándose el autor los derechos de con esa obra hacer otras cosas, por ejemplo, utilizarla con fines comerciales, si es para producir un libro o para una revista, pero sí o sí la universidad lo tiene que tener disponible para el resto de la sociedad a través de su repositorio.